Si le has dado play a este video, has entrado al canal de la EG, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube. Esta reina que te invita a que te pongas tu corona imaginaria, que la cuides y la sepas mantener toda la vida. Este es un canal familiar, es un canal de todo un poco, es un canal donde todos los días estamos en contacto, donde me gusta traerle diferentes videos porque así somos esa gran familia. Y hoy les traigo los masajes faciales. Miren, quiero decirles que muchas veces usamos cremas muy importantes, cremas muy caras, pero si no masajeamos la piel no estamos haciendo nada. Yo siempre digo que nuestra cara y nuestro cuerpo tenemos que hacerlo como una plastilina, tenemos que amoldarlo y nada mejor que nuestras manos y nuestros deditos para amoldar nuestra cara y nuestro cuerpo. Ese es el secreto que más trabaja para definir nuestra cara y nuestro cuerpo. Así que hoy les traigo masajes faciales y ya vamos a empezar. Miren, puedes usar aceite de semilla de uva, aceite de almendra, aceite de oliva, cualquier aceite, cualquiera hasta el de cocinar en tu cocina. Simplemente vas a lavar tu cara, vas a quitar el maquillaje y lo primero que vamos a hacer es poner más o menos una cucharada grande en nuestra mano del aceite que tú vayas a usar. Ya ustedes saben que este canal es de la crema y la nata de la belleza, pero a mi me gusta que ustedes a bajo costo se puedan hacer todo lo que ustedes quieran hacerse para verse bellas y preciosas. Así que siempre les voy a dar opciones que van a trabajar en ustedes y se van a ver lindas y bellas. Miren, ya tenemos el aceite aquí y vamos a empezar por la frente. Ustedes saben que tenemos líneas de expresión que le dicen de acordeón que son las horizontales y las líneas de expresión verticales que le dicen de la alcancía. Pues vamos a trabajar en ella. Si eres una mujer que tienes la línea de la alcancía como yo, porque yo no soy perfecta y sí la tengo, vamos a hacerle estos movimientos así, de abajo arriba, de abajo arriba. Es como subiendo con las dos yemitas de los dedos, miren, una así y la otra. Es como una primero y la otra después, de abajo hacia arriba. Les voy a explicar bien para que se den cuenta. Con estas dos yemas de dedo, ustedes suben y después vuelven con la otra mano y suben. Es un intercambio de la mano derecha y la mano izquierda, de abajo hacia arriba y con práctica la van acelerando más y más. Yo sé que parece difícil, pero cuando la hagan dos o tres veces, ustedes se van a dar cuenta que solamente es intercambiando estos dos deditos con los otros dos deditos. Así, de abajo hacia arriba. Y lo vas a hacer más o menos 15 veces. Ustedes se van a preguntar, Egi, ¿y por qué tú tienes esa línea ahí? Y no se te quita. Si yo no me la cuidara, la tuviera profunda, la tuviera muy grande, pero se mantiene así y hace muchos años y no se ve una arruga profunda, solamente una linecita. Si tienes las líneas de acordeón que son así en la frente mucha, vas a unir estos dos deditos y lo vas a llevar unido hacia afuera, unido hacia afuera. Y entonces lo vas a hacer así rápidamente, unido hacia afuera. Y eso lo vas a repetir de 15 a 20 minutos. Ahora vamos a ir para los párpados. Y vamos a tener mucho cuidado porque los párpados hay que masajearlos correctamente. Miren, vamos a hacer así. Vamos a tocar nuestro párpado con estos dos deditos también. Vamos a ponerle el aceitico que no les caiga en los ojos y vamos a presionar los dos dedos estirando nuestro párpado. Vas a parar, vas a aguantar unos segunditos y vas a soltarlo hacia afuera, hacia arriba. Recuerda, vamos a tomar los dos deditos, vamos a estirar nuestro párpado, vamos a aguantar unos segunditos y vamos a subir y a soltar. Como ustedes ven, este ejercicio es muy bueno para los párpados porque si ustedes lo hacen, como les estoy diciendo, se van a dar cuenta que cuando ustedes se miran al espejo, el párpado ha subido. Miren, van a levantar, van a subir y van a soltar. El otro día, una señora me comentó que los párpados no los subía nada, que todo era con cirugía. Quiero decirles a ustedes que hay mucho masaje, hay muchos remedios que sí hacen soluciones porque no todas las mujeres tienen la economía para operarse los ojos, para operarse los párpados y esta es una opción muy buena para mantener tus párpados en buen estado. Yo sí creo en los masajes, yo sí creo en los ejercicios y yo sí creo en muchas cosas caseras porque sí trabajan. Así que, mujeres, si tienes los párpados caídos, no dejes de hacer estos ejercicios y verás la diferencia. Así que recuerden, cierran los ojos con estos dos deditos, vas a levantar los párpados, vas a sujetarlos unos segunditos y los vas a empujar arriba y afuera. Ahora vamos para las patas de los callos. Y miren, vamos a masajear de esta forma de adentro a afuera y vamos a llevar esta piel estirándola de esta forma. Aquí. Circular y para afuera. Circular y para afuera. Y vamos a hacer así, más o menos, 15 veces. Estos masajes se lo pueden hacer con la crema de día, con la crema de noche, con las mascarillas líquidas y son muy buenos. Esta parte de aquí se pone muy fea si no la atendemos al pasar los años y no importa que seas una mujer de 30 y algo de año, ya empieza esta parte a querer las patas de gallo decir, aquí llegué. Y eso es lo que no podemos dejar que ellos lleguen y nos dejen sus patitas aquí. Así que vamos a hacer este movimiento y afuera. Para arriba. Así. Si tienes bolsas debajo de los ojos, tengo muchas recetas que son muy buenas. Como ponerte sábila congelada, hielo, porque todo lo frío desinflama y las bolsas debajo de los ojos viene de eso, de tener inflamación debajo de los ojos. Te vas a poner sábila frizada, te vas a pasar hielito, pero lo más importante es masajearte con tus dedos de adentro a fuera hacia arriba. De adentro a fuera hacia arriba. Y, aunque no tengas bolsas en los ojos hoy, trata de masajear tu cara así para que no vengan esas bolsas de los ojos que pueden llegar en cualquier momento. Así que, de adentro a fuera hacia arriba, de adentro a fuera hacia arriba, te estás masajeando abajo de los ojos y también te estás llevando afuera masajeando esta parte de aquí para que no te salgan las patas de gallo. Miren, ahora vamos a la nariz. La nariz no la podemos masajear así. Eso es un error. No puedes masajearte la nariz de esta forma porque te estás como aplastando tu nariz. La nariz la vas a empezar a masajear de esta forma. De afuera adentro y vas a subir de afuera adentro vas a subir de afuera adentro vas a subir porque te estás afinando esta partecita de aquí y subiendo. Después te vas a pasar una o dos veces así es como tocando la nariz y dándole la forma dándole la forma. Si eres una persona que tienes la nariz anchita aquí solamente vas a masajear de afuera adentro y subir de afuera adentro y subir como dándote la formita aquí la forma que tú desees en la nariz la vas a masajear ese es el secreto según la nariz que tú tengas porque no todas las narices te pueden masajear de la misma forma. Si yo soy una persona que tengo la nariz muy fina y caída yo no puedo masajear mi nariz así si yo tengo mi nariz muy fina de aquí no la puedo masajear más aquí así que según la forma que tú quieras de la nariz tú vas a decidir qué masaje darte recuerda si la tienes ancha de aquí pues vas a darte así para afinarte de aquí si la tienes muy caída de esa nariz que es así que cae un poquito pues entonces vas a levantar así dando masajes de esta forma vas tú a decidir y a moldar como tú quieres tu nariz ahora vamos a trabajar para los pómulos para los cachetes y este es el masaje facial correctamente que vamos a hacer para tener unos pómulos firmes para tener unos pómulos bonitos y vamos entonces a tomar que siempre tengas aceite o crema en tu mano y vamos a poner nuestras manos de esta forma vamos a cerrar poquito como un corazón y vamos a empujar con esta parte de las palmas de la mano nuestro rostro para que nuestras mejillas tengan una forma bonita de esta forma parece muy imposible pero con la práctica verás que rápido lo haces recuerda ponerte así y cerrar un poquito y presionar tus mejillas dándole así una vueltecita para afuera porque no puedes llevarte las mejillas de aquí arriba porque se te van a volver bolsas debajo de los ojos y se va a ver muy fea esta parte de aquí por eso es que tienes que empezar aquí e ir como cerrando como le estoy poniendo mis manos vas a apoyarlas aquí en tu mentón vas a tomar tus mejillas de esta forma y es como subiéndola pero para afuera como ustedes ven se pone un poquito rojita porque está trabajando está viendo sus masajes entonces recuerden mujeres vas a poner tus manitos y en la palma de la mano la vas a poner aquí y afuera es como recoger esta parte de aquí para afuera esta parte de aquí y para afuera esta parte de aquí y para afuera sin tocar esta parte pueden ver el video dos o tres veces y así se dan cuenta como poner las manos pero recuerda bien pones así tus manos vas a cerrar un poquito y vas a levantar con la palma de las manos vas a levantar tus mejillas porque eso es lo que queremos tener nuestras mejillas firmes y en su lugar ahora para el código de barra para alrededor de toda la boca lo que vamos a hacer es que vamos a masajear así circularmente y cuando se estén dando el masaje traten como de inflar un poquito esta parte para que se rellene para que no estén las líneas a los lados para que se vea el rostro llenito muchas veces me preguntan Elgui que puedo hacer para rellenar mi cara tengo mi cara muy flácida se me está cayendo tenemos que masajear tenemos que masajear nuestra cara para que se mantenga firme para que se mantenga llenita para que no se vea una piel flácida vacía que se empieza a cortar porque esta falta de flexibilidad esta falta de tener la piel firme o sea y no la piel flácida esta la piel que necesita amoldarse la piel necesita restaurarse y entonces vamos a dar movimientos así circulares alrededor de nuestra boca porque no queremos que esté flácida que nuestra piel esté firme que se vea bonita y esta arruga que le dicen la carita triste que muchas veces se hace así vamos a masajearla también de esta forma y ahora vamos a masajear nuestra cara con todos los movimientos que le he dicho y queda nuestra cara lista lista si lo pueden hacer dos veces al día perfecto si no una sola vez es bien pero cuando tengan práctica van a ver que todos estos masajes faciales lo van a hacer en un dos por tres y mira en menos de un mes vas a ver la diferencia en tu rostro vas a tener un rostro bello perfecto firme y tus cachetes y todo tu facial se te va a ver muy bonito ahora vamos a aprovechar estos masajes y vamos a llevarlo al cuello lo que vamos a hacer es subir un poquito y darle palmaditas así subiendo un poquito y después vamos a sacudir con encima de nuestras manos así rapidito este es el mejor ejercicio para el cuello y para el escote simplemente te vas a pasar algún aceitico y vas a pasar movimientos así circulares de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para tener una piel bonita una piel firme y con estos ejercicios vas a ver la diferencia en menos de tres semanas así que espero que les haya gustado que hagan estos masajes faciales para que sigan siendo lindas bellas y preciosas y estén recibiendo la primavera y el verano muy bonitas recuerda que estamos en el mes de muchos videos de belleza para recibir el verano y la primavera así que no te pierdas ninguno porque desde mañana lunes empezamos con dos videos al día porque tenemos que hacer mucho para que nos dé tiempo y hablando del tiempo quiero decirles a ustedes que el tiempo de Dios es perfecto tenemos que vivir el hoy tenemos que vivir pensando que no podemos apurar nada en nuestra vida todo llega en su momento porque el voz el jefe el amigo el padre Dios es el que tiene la última palabra recuerda que cuando estás tomada de la mano de Dios no le tienes que temer a nada mientras que tú no le sueltes las manos a él él nunca te la va a soltar a ti él tiene un escudo protector muy grande para ti para mí para todos donde siempre la verdad la justicia y lo verdadero él lo ve él lo siente él lo sabe y eso es lo que nos da a nosotros recuerda que tenemos que ser mujeres bonitas mujeres elegantes mujeres inteligentes pero sobre todo tenemos que ser mujeres de tener a Dios en nuestro corazón les mando muchos besitos sonríe vive la vida sé feliz y recuerda tú sí tú que me estás mirando eres la mujer más importante que existe en este universo tienes que amarte quererte respetarte y saber que todos tienen que hacerlo contigo pero recuerda que tú también tienes que amar y respetar a los demás muchos besitos gracias a todas las suscriptoras nuevas ya saben aquí ustedes siempre tienen un asiento reservado en su casita de YouTube donde yo siempre te voy a recibir con los brazos abiertos y cada uno de ustedes están en mi corazón besitos Dios los bendiga y nos vemos en un ratito en el próximo video con tu YouTuber favorita la Egi la reina de YouTube